Ando rolando con la gente de mi barrio Ando rolando con la gente de mi barrio Sacando versos de mi mente mientras borjo el gaño Tranquilos caminando, la vida disfrutando Se nos va improvisando, tú tranquilo Que yo ando volando Ando rolando con la gente de mi barrio Sacando versos de mi mente mientras borjo el gaño Tranquilos caminando, la vida disfrutando Se nos va improvisando, tú tranquilo Que yo ando volando 37 lo hacemos diferente Volando y escribiendo lo que sale de la mente Este malviviente anda bien sonriente Entre gente placosa y valiente Vive diferente a como viven los demás Ya nada va a ser igual La escuela no vale verga de nada Sirve estudiar al fin y al cabo Nada te vas a llevar por eso cada pinche minuto hay que disfrutar Con la banda me pongo a volar Con las rolas del barrio que se ponen a viajar Líricas pa' los prendidos Música pa' tus oídos Única de estos bandidos Bandidos que vienen de la llega Tirando lírica perfecta Neta que en el banqueta si se la fletan No entran los levas Los morros paletas Sin hablar de más Chinguen a su madre puñeta Chinguen a su madre puñeta Es el orbe carnal Desde Morelia, Michoacán Del barrio 237 En el 2017 Ando rolando con la gente de mi barrio Sacando versos de mi mente Mientras forjo el gaño Tranquilos caminando La vida disfrutando Se nos va improvisando Tú tranquilo Que yo ando volando Ando rolando Con la gente de mi barrio Sacando versos de mi mente Mientras forjo el gaño Tranquilos caminando La vida disfrutando Se nos va improvisando Tú tranquilo Que yo ando volando 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 Gracias.